Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a explicar de manera muy rápida y precisa cómo funcionan las campanas de recirculación, las que no necesitan salida de humo. En este caso tenemos aquí una campana de superficie, pero las de recirculación pueden ser bien de superficie, decorativas, integradas en un mueble o como queramos, simplemente añadir el filtro de recirculación. Muy bien, ¿cómo funcionan estas? Estamos cocinando en la parte de aquí, en la parte de la placa, en este caso viene integrada con la misma placa. Este es el modelo Novi, el panorama de la marca Novi, y aquí tenemos toda la parte de aspiración, es decir, todo el humo entra por aquí, pasa por el primer proceso de filtraje, que son los filtros más comunes de la campana que conocemos de toda la vida, los que lavamos en el lavavajillas. Luego, en este caso, pasa por debajo, que es por donde pasa toda la instalación de la campana, y llega a la parte del zócalo, que es donde tenemos los filtros de recirculación de carbono. Esos filtros lo que hacen es eliminar todas las partículas de grasa o del alimento que estemos cocinando, de manera que limpia y sanea todo el aire y sale por el zócalo el aire completamente limpio. De esta manera, no necesitamos ningún tipo de salida de humos y la campana la tenemos perfectamente instalada y con la potencia que necesita una campana de estas, que son más de mil metros cúbicos por hora de aspiración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!